Canal Puebla.com Las políticas y mejora en la seguridad para los comerciantes y los negocios, obviamente clientes, de nuestros, no solo de nuestros afiliados, sino de todos los comerciantes. El tercer punto es, y en este quiero hacer un poco de hincapié, mejorar en los tiempos y procedimientos de apertura de negocios, mejorar los tiempos en cuanto a los trámites de licencia, de funcionamiento, mejorar en esta cuestión regulatoria y burocrática. Eso se nos hace muy importante. El cuarto, que se sigan, se continúen con los operativos para abatir el comercio informal, para que no se establezcan en zonas donde el comercio formal impera y no se le dé calidad al comercio informal que nos afecta a todos.